Una de ellas, Sueño con una África. Buenas tardes, un saludo a todos. Os dejo con Beatriz. Yo soy Beatriz, voy a ser... Andrés quiero explicaros que esto es... ...que nuestro maestro de música, don Juan Reyes, ha compuesto por cantar el Colegio de la Paz. Podré escucharla en YouTube o en el blog de la Escuela de México. A nosotros nos gusta mucho. La primera troja de la poesía dice así. Cuenta mi alma, tan grande como el mar. Portaba un gran sueño y un mensaje de paz.